Bien, continuamos acá en Noche Alucinante, acá por Vórteres Bahía 99.1, vórteresbahía.com. Ya tenemos a nuestro invitado, muchísimas gracias por coparte. ¿Qué tal Lucas? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo andan? Gusto saludarlos. Bien, qué flash. Bueno, verte a la mañana y ahora estar charlando contigo, esto de la tecnología, la verdad que... Sí, es increíble, no muero a la una de la tarde, o sea, sigo vivo. Claro, 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 tremendo. Existo, cocino, hago cosas, juego en los jueguitos de la compu, hay vida además de cartuchos. Hoy tiraste dos, no sé, o sea, nos hiciste recordar que había un tributo argentino a los Beatles, realmente no lo tenía en cuenta, no lo conocía, espectacular. Es que yo tampoco, te soy sincero, o sea, hay muchas veces que buceo por la... Bueno, en realidad bucear hoy ya es muy fácil porque los mismos algoritmos de, no sé, digo, de YouTube o de Spotify te recomiendan cosas, entonces es como que uno no tiene que hacer un gran esfuerzo de búsqueda, te va llevando solo a conocer cosas nuevas. Pero también me ayudan mucho los oyentes, que es como que hay una, no sé, se genera una hermandad hermosa donde uno empieza a contar cosas y a dar data, entonces se ven como en la, no sé, en la obligación de decirte, che, ahora escucha esto, qué bueno lo que me recomendaste, te recomiendo esto. Y esa data me vino de un oyente, me dijo, che, a vos que te gustan los Beatles y el rock nacional, escuchate este disco. Y yo dije, ¿esto es real? ¿Este disco existió alguna vez? No, no, flasheé cuando dijiste, ahora aparece una escena, te dije, no, increíble, viste. Era como todo el Dream Team del rock nacional en ese disco, espectacular. Che, Lucas, una consulta, una pregunta, ¿cómo te llevas con los géneros musicales? Y más que nada con el famoso y querido y tan renombrado Indy, ya cansa la palabra Indy, como en un momento de los 90, decir, era alternativo, viste, qué sé yo. Claro, mirá, a mí nos pasa, viste cuando uno utilita las preguntas de Instagram, te cae cualquier cosa, viste, ya te. Y hay una pregunta que me cae mucho, que es, banda preferida o género preferido o, viste, como esa cosa de elegir una sola cosa o de dar una opinión muy clara acerca de algo. Yo en general, por ejemplo, no tengo una, no sé, no tengo una predilección por géneros. No me pasa que diga, che, este género me gusta, este género no me gusta. Como que no hago un corte por género, si me gusta la cumbia o no me gusta, si me gusta el rock o no me gusta. Como que trato de entrar un poco a ver qué hacen dentro de ese género. La verdad es que me gustan todos los géneros. Y con el Indy me pasa lo mismo. Primero que no sé bien, digamos, cuáles son los límites de los géneros. Así como me pasa con todos los demás géneros, me pasa también con el Indy. No sé qué entra dentro del Indy. En general, últimamente es como la banda que se percibe Indy o que los demás perciben como Indy y se le pone el título y ya está. Porque es un género muy, muy amplio, viste. Y dentro de eso, nada, lo mismo de siempre. Cosas que me gustan, cosas que no. Pero me cuesta como esa cuestión de cortar por los géneros, viste. Más hoy. Bien, la pregunta viene porque la otra vez escuché a Bebe Sanzo, que tiene una sección en una radio, en un programa, y decía, bueno, pará, no todo es Indy. O sea, porque viste que por ahí algo medio freak o medio, vamos a decir, es la palabra berreta a propósito, pero tiene que tener un encanto para que eso sea algo lindo. ¿Se entiende, no? Como a veces es medio difícil a... Creo que vos como productor o como conductor también te arriesgas, pero ya debes tener cancha de tirar esta banda, es buena, ¿no? De sugerirla o qué sé yo, no sé. Sí, sí. En realidad me... Es lo... Sí, no siempre lo que paso tiene que ver con un gusto personal mío, viste. Es más que nada como tratar de detectar la manufactura de eso. Ver si está bueno como está hecho, si suena bien. O sea, detectar algo que genere algún tipo de sorpresa y que yo diga, che, esto está bueno. O sea, como que es de buena calidad. Tiene algo piola para sacarle jugo, más allá de si me gusta a mí o no. Che, Lucas, como compositor, ¿cuándo fue la primera vez que te acercaste a un instrumento? No sé si tu entorno familiar capaz que ya había alguien músico. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te llegó la música a vos? Mirá... El tocar, ¿verdad? El tocar, el tocar. Sí, sí. En mi casa siempre se escuchó muchísima música, pero quedaba medio ahí en la escucha, viste. O sea, se escuchaba mucha música infantil. Yo escuchaba mucho María Elena Walsh, no sé, Vivito Sicoleando, toda esa movida. En mi casa se escuchaba mucha música de toda índole. Pero no había una movida así del instrumento y de todo eso. En la primaria, en primer grado, mi mejor amigo se llamaba Juanchín. Y un día fui a la casa de él y había una guitarra. Y la mamá tocaba la guitarra. Y cantaban canciones que yo únicamente escuchaba. Y decía, uh, loco, qué flash esto de tocarlas. O sea, poder hacerlas sonar vos. ¿Viste? Entonces le empecé a preguntar cómo se tocaba la guitarra. Me enseñó dos acordes. Ponerle el la y el re. Y yo volví a mi casa y le dije a mi vieja, che, yo quiero tocar la guitarra. Quiero aprender esto, quiero tocar la guitarra. Y ahí me blanqueó que había una guitarra en mi casa, que mi viejo tocaba la guitarra, que mi mamá también, pero como que estaba... Le dije, ¿cómo que hay una guitarra? Sí, tengo TUC, una antigua casa Núñez. Y apareció algo que estaba guardado. Ah, no te puedo creer, mirá. Y ahí fue como, claro. Y fue como, che, loco, mará, ¿y qué onda? Y se empezó a armar la movida. Y ahí empecé a tomar clases y empecé a tomar clases de guitarra. Y después, lo loco es que me enteré, no solo que mi viejo y mi vieja tocaban la guitarra, tocaban la guitarra, o sea, les gustaba tocar así acordes y cantar. Lo loco es que me enteré después que mi viejo había tocado el piano muchísimo tiempo y que había querido ser compositor y que el papá no lo había dejado. O sea, había toda una cosa ahí como con... Rarísima que fui detectando una vez que dije, che, quiero empezar a tocar. Mirá, bueno, poca comunicación en la familia, no. Son cosas que... No, porque se escuchaba mucha música, era raro. Era como de un pasado ahí guardado. Y bandita armaste, la clásica garallera, covers. Sí, sí. Teníamos, en el secundario tenía, mi primer banda se llamaba Campo Suspendido, que se la pusimos porque nosotros teníamos que ir a un campo de... Claro, teníamos que ir a un campo de deportes a hacer gimnasia nosotros a la tarde. Y cuando llovía, ponían un cartel en el colegio que decía Campo Suspendido. Como que se suspendía el campo de deportes y esos días nosotros íbamos a ensayar. Entonces le quedó Campo Suspendido. Esa fue como mi banda de los 12 años. Ah, 12 años, ya, ya está, claro. Y que, bueno, compañero ahí de la escuela, era raro. Sí, sí, compañeros de la escuela que después, casualmente, dos de ellos terminaron estudiando composición igual que yo. O sea, fuimos los tres a la misma facultad. Ah, bueno, había pasión por ahí. Y después le seguiste metiendo, armando bandas así, proyectos o... Sí, sí, hice... Después de eso, después de Campo Suspendido, tuve una banda en el secundario, así muy rock progresivo, flashero, espineta, la máquina de hacer pájaros, esa movida que se llamaba Blast Sempler, que es un nombre inventado. Y después tuve una banda que todavía tengo, solo que uno de los pibes se puede vivir a Dinamarca, que se llama Galindes, que es como más power trio. Y, bueno, nada, con ellos dejamos de tocar, porque uno de los pibes se fue a vivir a Dinamarca y porque ya, no sé, uno labura trayendo molinos, ¿viste? La adultez empieza a complicar la juntada. Che, Lucas, ¿y con el punk rock cómo te llevas? ¿Con el punk rock qué entra ahí? Te veo muy lejos, te veo muy lejos de él, ¿puede ser? ¿Pero qué entra, por ejemplo? Eh, las clásicas de Clash, Ramones, Pistols. Sí, o sea, las escucho y las pongo al aire, pero más como clásicos, ¿no? No fue mi palo. O sea, yo para que te des una idea, en la secundaria el, no sé, lo que me empezó a meter un poco en esa movida, yo entré por la vertiente careta, o sea, entré por la vertiente Blink 182, Green Day, The Offspring, y de ahí fui para atrás. ¡La curva! Claro, claro, o sea, no soy de los originales, de lo que te dicen, no, banco a la parada, no. Claro, claro, claro. Re caretón lo mío. Bien. Bueno, últimos cartuchos. La amistad de ustedes cuatro. Sí. ¿De dónde viene, Lucas? ¿Por qué te juntás con esa gente? ¿Por qué me junto? Mirá, la realidad es que yo, con Miguel, me había juntado dos o tres años antes, porque yo trabajaba en la coordinación de Rock and Pop, y yo, medio que me encargaban, y a la vez yo quería, empezar a generar como algunos proyectos nuevos de gente joven, en horarios como de fin de semana, o a la noche, o sea, empezar a presentar proyectos nuevos, ¿viste? Con gente que no estuviera tan en el radar. Rock and Pop estaba con una programación muy potente de figuras, y había espacios como para hacer laboratorio y probar. Y uno de esos espacios, yo lo quería hacer con Migue y con Homero Petinato, que yo los venía escuchando a ellos en los 40 principales, cuando a la mañana temprano hacían resacados un programa de dos desquiciados a las 6 de la mañana, dos pibes que no les importaba nada, que yo no sabía si que iban sin dormir, o que se despertaban y fumaban un caño a las 5 y media de la mañana, no entendía cómo pasaba eso al aire. Además, en una radio como los 40 principales, que era toda de fórmula, ¿viste? Los pibes deliraban y después le pegaban Daddy Shank, y una cosa. Y yo empecé a escuchar eso a las 6 de la mañana, porque siempre hice mucho zapping así de radio, y dije, ¿quiénes son estos pibes? ¿Qué es lo que es? Y bueno, y los quise llevar para Rock and Pop, al punto que grabamos un piloto, todo en este mismo departamento, de donde estoy ahora, y ahí conocí personalmente a Migue, y a Homero, con la idea de presentar ese piloto. Después eso no prosperó, y después lo que me pasó, trabajando en Rock and Pop, después en Metro, y después en Blu, era que cada vez que a mí me decían, che, bueno, busquemos cosas nuevas, gente para poner al aire, no sé qué, yo siempre volvía como a los mismos, ¿viste? Migue, Homero, entonces tuvimos así como unos diálogos con Migue, a lo largo de los años, como para ver si salía algún proyecto, y no salía. Y finalmente, cuando pasé a Blu, que empezó a tener como cierta programación, y a salir un poco del esquema de la música, con gente sexy de otros programas, ahí me dijeron, che, bueno, vos que tonto rompiste los huevos con Migue, a ver, armate algo como para Blu. Claro. Y ahí lo llamé, y dije, che, boludo, escúchame, ¿viste? Bueno, me parece que ahora hay chances de verdad, de que algo salga. ¿Grabamos un piloto? Bueno, dale, grabemos. Y de ahí le dije, che, bueno, ¿con quién te gustaría laburar? Y me dijo, con Martín Garabal. Yo Martín no lo conocía, y lo conocí ahí, en la grabación del piloto, y grabamos, y con Migue quedó como una, ya veníamos como buena onda de antes, pero a partir de ahí los conocí a los chicos, después más tarde entró Vicky, cuando entrevistamos gente como para armar el equipo, y con Migue quedó siempre ahí como un vínculo medio de amistad, paralelo independientemente de los demos, las grabaciones, los laburos, como que habíamos pegado onda. Y después nada, me parece que el hecho de ir compartiendo muchas cosas al aire y fuera del aire, generó como una amistad grupal, y un bloque muy fuerte, de mucha unión, sobre todo por el hecho de ir pasando por muchísimas situaciones, y el grupo sigue como unido, ¿viste? No, pero por lo que contás y veo, años de radio tenés, estás bastante afiladísimo, ¿no? Digo que hace mucho que estás en el medio. Y 2010 empecé a laburar, y visitamos 2020, hace 10 años, una década justita. ¿Y? Sí. ¿Sufriste en un momento, vértigo? Sufrí un montón, sufrí de todo, sufrí, tuve de todo, tuve de todo, tuve de todo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando recién entraba Rock and Bob, yo tenía 22 años, y el pasillo ese, o sea, el pasillo era como, sentías que pasabas por ahí, te disparabas, viste, salía gente así, como diciendo, este no es tu lugar, sos el nuevo, sos no sé qué, viste, sos como, bueno, pare, boludo, cuánta data, todo. Pero bueno, lo atravesé, logré cruzarlo, fui ganando a la gente. Contraviento y marea, claro, claro. fue complicado. No, y después sí, momentos así de altibajos, qué sé yo, la venta de Rock and Bob en su momento, todo lo que pasa en todos los medios de comunicación, que toda la gente que trabaja hace mucho tiempo, supo transitar, porque los medios son como cosas que uno se adueña muchísimo, viste, pero uno no es el dueño nunca. Claro, claro. Va, en general, digo, hay gente que sí, hay dueños. Sí, siempre hay un dueño que tal vez no lo conozca, pero está, sí. Claro, pero lo que digo es, en general en los medios de comunicación, todos los programas, digo, productores, operadores, conductores, se adueñan de proyectos, y le ponen un amor y un corazón, y una proyección, y una cantidad de energía y de vida, y después el medio también tiene cosas como que de repente es un baño de realidad, de che, mirá, acá hay dueños, hay empresarios, hay decisiones, hay cosas que van a pasar, hay cosas que por más que no te guste, esta radio se va a vender, la va a comprar otro, va a poner a no sé qué, así que sí, en estos 10 años he tenido bastante ajetreo y movimiento. Y bueno, contento, obvio, en Borterick de hablar. Sí, boludo, es una nave, es hermoso, es hermoso, o sea, es realmente hermoso, y además, nosotros teníamos como algo de miedo con respecto a las cámaras, teníamos mucho en el programa de improvisación, de personajes, de cosas que apelaba como a la imaginación, y nada, y Miguel y Martín obviamente son dos personas que siempre hicieron tele, o estuvieron en contacto con la tele, o con series o con la cámara, y cuando empezaron a apelar todo eso, fue como, nos enamoramos, y ya me digo como que no hay vuelta atrás, porque es un formato que te invita como a expandirte cada vez más, y el hecho de estar en YouTube es un golazo, yo creo realmente que la plataforma Borterick nos potenció un montón, a nosotros, o sea, es como, no sé, te abre un montón de canales a estar en un montón de lugares donde antes no estabas, y a la vez es entrar en el mundo de internet, que se empieza como a viralizar, y el algoritmo, y YouTube mismo empieza a sugerirle a la gente que lo vea, ¿viste? Me pasa, hay gente que te dice, no, yo soy fanático de Fabiana Cantillo, y un día vi que YouTube me dijo Fogón con Fabiana Cantillo, ¿qué es? Y entró, y vio el programa, y se cagó de risa, y puso otro video, otro video, y se quedó, y todo eso a nosotros nos hizo crecer un montón. Y se le cuelga a veces YouTube de tantas visitas, ¿verdad? Últimamente he escuchado en un par de semanas, que es gracioso que le avisan a ustedes que se colgó YouTube, ustedes están más desesperados. Sí, Martín se enoja, Martín se enoja con eso, pero bueno, es muy difícil, es como... Es bueno, ¿o no? Ojalá se nos cuelga a nosotros algún día. Sí, 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 pasa. Pero, no, igual me causa gracia, porque Martín y Miguel tienen enojos con los oyentes, que son como, loco, no podés pretender que el oyente sea un productor de radio, o sea, el tipo ve que se cayó y te avisa. Claro. no se imagina si vos lo ves, si no lo ves, si estás al tanto, si estás viendo los números o no. ¿Cómo enojarse con alguien? Porque, a mí me pasa igual, que llama y tiene la radio prendida. Por ahí está llamando por primera vez en su vida a la radio, y playea que tiene que escuchar por la radio, no sé, te pasa un montón de cosas. Y Martín se enoja cuando, che, no me avisen que se cayó YouTube, ya lo sé, yo estoy haciendo el programa, veo que se cae. Le digo, bueno, boludo, calmate, no es grave. Están avisando, es buena onda, tranquilo. Che, algún, no sé, la palabra sueño es remedio achota, pero, algunas ganas tenés de hacer en radio, traer algún invitado, imagino que un montón, no sé, alguna banda, justo ahora está bien jodido, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 buen momento. Ahora me preguntás, pelotudo, esto fue bueno, claro. No, pero, mirá, yo tengo una teoría que la vez pasada, creo que los chicos la contaron al aire, o no sé cómo fue, o Miguel la repitió, no sé, que es que, no, hay mucha, viste, a veces como esa cosa de, che, hay que conseguir a tal invitado para que el programa sea mejor, o conseguir tal cosa para que el programa sea mejor, muchas veces un muy buen invitado no te garantiza una muy buena nota, ¿viste? Porque en definitiva lo que hacemos nosotros es como contar historias lindas, atrapantes, atractivas, entrar en determinado clima, y no tengo ese fetiche como me gustaría traer a tal, o la banda tal, o, me parece que hay un programa que tiene, que está muy caracterizado por lo que son Miguel y Martín, y ellos mismos ya funcionan como filtro, o sea, yo creo, por ejemplo, para hacerte totalmente extremista, si yo llevara a los Rolling Stones al programa, no estaría buena la nota, ¿entendés? O sea, sería mucho mejor la nota hecha por otra gente, ellos no la podrían capitalizar bien, entiendo, por ahí se caran de risa, hacen un buen chiste, no sé qué, pero me parece que el espíritu del programa de cartuchos, es como que requiere de contenidos que sean para ese universo, a mí lo que me gusta mucho son como hacer acciones especiales, tipo transmisiones desde afuera, viajar, que por suerte lo he podido hacer, la de Lucas, me gusta, claro, la de Lucas es real, ¿viste? Pero no soy muy de flashear así con cosas, sí me gustaría por ahí en algún momento, así personalmente, tipo poder manejar no solo un programa, sino también una radio, ¿viste? entera, como poder cranear una emisora, con eso sí flasheo. Bueno, el próximo paso, ojalá. Hablando de, bueno, de invitados, claro, está muy bien lo que decís, porque, por ejemplo, Vicentico, siempre me pareció un tipo, viéndolo en los medios, obviamente, no lo conozco, y tampoco lo quiero conocer, pero, siempre me pareció un tipo muy, me hago cargo, fanfarrón, medio agretas, así medio, ¿viste? medio, ¿viste? y él como que les copa participar, creo que ya van dos veces que lo entrevistan ellos, ¿no? Sí, sí, dos veces, dos veces, pero es gracioso porque, es gracioso porque, le daba miedo, le daba timidez, aparecía en cámara la otra vez, decía, claro, y le da medio vergüenza las cosas que, que es lógico que le pregunten también, claro, sacás un tema nuevo, lo más probable es que te pregunten por el tema nuevo, no solo porque les interesa, sino también como para darte una mano, ¿viste? de promocionar, lo que la gente se entere de que va, y al tipo medio como que le da vergüenza, ¿viste? y les decía como, no, da, no se aforra, no me preguntes eso, pero como que quería charlar, entonces, medio encontró la beta de, lo que la gente quiere saber, Vicentico, te afeitás, y terminó siendo como una charla, conociendo a Vicentico, el lado oscuro de la luna, ¿viste? Claro, 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 che, Lucas, bueno, no quiero robarte muchísimo tiempo, creo que tenés cosas que hacer mañana, este es un programa de cine, que hace, sí, 7 u 8 años que estamos al aire, acá en, en Bórteres Bahía, y, ¿cómo te llevas con el cine? Se imagino que, de 10, ¿no? Sí, me gusta, la verdad es que me gusta, me gusta mucho, eh, no soy, soy muy malo para la cuestión de retener nombres, y, viste que hay gente que es como enciclopedia del mundo del cine, yo no, he visto, he visto muchísimas películas que olvidé, eh, y, pero me gusta mucho, o sea, disfruto mucho ir al cine, me gusta. ¿Algún director, eh, fetiche, así, que sale una del chabón? Y a mí, a mí, a mí los hermanos Coen me vuelven medio loquito, o sea, me parece que manejan un humor que es muy de ellos, y muy, muy, no sé, me pueden, me parece, no me hacen reír, de risa, pero mi cabeza la pasa bien, o sea, mi cabeza está como diciendo, sí, son unos capos. quemar después de leer, cuando yo creo que es el mejor papel de Brad Pitt, cuando creo que John Malkovich, que le pega una piña a Brad Pitt, viste, está en el auto y le pega una piña al otro, porque le reclama guita, decenas, vos me tenés que dar cancha, ata la bici, le tiene que reclamar una guita, y John Malkovich le pega una piña, y no, pará, no dice, boludo, pero me da la sensación, y dice, pará, boludo, ¿cómo me vas a pegar? Viste, como que casi como. es increíble, es que ese universo que construyen, a mí lo que me gusta es que es como una cadena de cosas, que uno dice, che, no puede estar pasando esto, son los típicos chabones que escriben cosas, a los que vos desde afuera podrías decirle, no, dale, esto no puede pasar, no seas malo, no escribas algo así, y la vida real se ha encargado de darles la razón todo el tiempo, o sea, son cosas reposibles en este mundo, este mundo está lleno de gente muy imbécil, como esos personajes de la peli, donde una pequeña decisión que toman mal lleva a otra, y se agranda, y todo es una bola de nieve, hasta el punto que la misma gente que debería ser muy inteligente, que trabaja en la CIA, y qué sé yo, se marea, y te das cuenta también que son seres humanos que no, tampoco que la tienen receta recontra, a mí lo que construyen ellos me parece inteligentísimo, bueno, un gran ejemplo sería Fargo, que después hicieron la serie, y siguen con el personaje central, que es un goma el chabón, como que se la quiere recontramandar, y les garpa el personaje a los tipos, como que... Y es esa mezcla de que, por un lado decís, qué increíble lo que estoy viendo, por otro lado te querés meter a ordenar ese caos, y decir, che, para, no sean tan imbéciles, escúchame, te genera como esa cosa medio telenovelesca, de, no, dale, no me hagas esto, te querés meter, guiar a los personajes, no sé, yo los requiero, me parece muy brillante, todo lo que escribí. Che, y con los superhéroes, ¿cómo te llevas? Más o menos, Batman es la mía. Batman es tuyo. Llegó hasta ahí. Ahí nuestro experto en cómic, Fede Turner saltó, y bueno. Ahí te tiro. Ben Affleck, ¿sí o no como Batman? ¿Te gustó? ¿Lo viste? Sí, sí. No me volvió loco. Sí. Pechinson, decime que Pechinson no. Así. No sé si estabas enterado. No. Listo, gracias. Ya está, aunque me estés mintiendo, gracias. porque entró, entró casi con un arma, dije, bueno, listo. Sí, sí, es bravo. Le tengo mucho respeto acá, Turner. Che, Lucas, bueno, te molesto con un par de soundtrack que te vengan a la cabeza, si los tenés, si te acordás, si hay alguno que siempre te gustó, capaz que, o sea, Rocky ya te ha podido. Sí. No, no, mira, hay una banda original, vuelvo a lo de los hermanos Coen, ahora me acordé por lo de los hermanos Coen, pero hay una banda original que es música, que no es como para poner en la radio, digo, es música compuesta especialmente para la peli, que la compuso un chabón que se llama Carter Burwell, que es el que le compone mucha música original a los hermanos Coen. Ajá. El tipo, para mí la música que hizo, por lo linda que es, digamos, porque es rara también, rara y linda, la música que hizo para la peli, un hombre serio, a Sirius Man, que es de los hermanos Coen, que es una peli también, que no picó muy en punta, pero para mí es un peliculón. El actor, Bob Thornton, creo que es el principal, Edward Bob Thornton. ¿Cómo se llama? El actor, que fue pareja de Angelina Jolie en el 91. Creo que sí. Sí, sí, ya sé qué peli es. sí. Bueno, esa peli tiene una música original que es bellísima, está usada increíble, que narra un montón, y para ustedes que les encanta, yo creo, mirá, que en la página, mirá lo que te voy a decir, que en la página del compositor, hay toda una explicación donde él contó cómo fueron las reuniones con los hermanos Coen, por la composición de la música, por qué eligieron los instrumentos, los climas que genera, qué narra y qué no. A mí me llamó mucho la atención la música cuando la escuché de la peli, y dije, ¿quién es este chabón que la compuso? Y empecé a googlearlo, y empecé a bajarme soundtracks, y encontré esta entrevista al chabón, y qué sé yo, me parece que es un compositor, hablando de la música original de peli, sin entrar en el mundo Hans Zimmer, y todos los popes, John Williams, y qué sé yo, es un chabón que es un muy, muy crack, y que la rompe. Bueno. Y después de soundtracks así, con música... No, no, disculpá, porque dijiste muy bien, como tu profesión de compositor, sabemos que hay dos soundtracks, ¿no? El careta, para hablar mal y pronto, que es una selección de bandas recopiladas, ¿no? de lo que sea, no sé, por ejemplo, Matrix, Rage Against the Machine, bla, 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 y después está la otra banda de sonido, que muy pocas veces se vende y se compra, que es la que hace un compositor, y muy bien ahí, resaltando lo de los Coen, muy, muy ahí, yendo el oído a esa parte. O sea, claro, eso es lo que a mí más me llama la atención. Y después, qué difícil elegir el soundtrack y no caer en lo... Porque además ustedes ya deben tener todo. No sé, a mí uno que me gustó, que disfruté, por cómo está producido, no porque sea el estilo de música que escucho, pero el soundtrack de Sing, las canciones me gustaron. O sea, vi la peli con Bernardita, con la hija de Migue, en la casa, y estábamos viendo la leche, y dije, che, esta música está buena, está bien producida, y es un soundtrack que, de hecho, he puesto temas al aire, no sé, Stevie Wonder, con, no sé, como decirte, con Ariana Grande, creo, no sé, alguna mezcolanza, sí, hay algunos temas que están buenos, y suenan bien. ¿Qué más puede ser? Bueno, sé que hay una peli que tengo que ver, que no la vi, que todavía la tengo ahí como anotada en los pendientes, por ahí ustedes me pueden decir, mirar a Honor Amírez, que es Her. Sí, mirar, ahora tenés que ver, sí, 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 bueno, sé que tiene un soundtrack donde está, por lo sensible que se nota que sos, como compositor, tiene todo, y aparte, tiene una muy buena peli, sí, 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 bueno, tengo esa pendiente, que sé que tiene un muy buen soundtrack, y después no sé, a ver, qué más, bueno, no sé, no se me viene más a la cabeza ahora. Ya es un montón, Lucas, te agradezco, antes que nada, decirle a Martín Garabal, que estuvo acá en Bahía Blanca, en diciembre, en un festival que se llamó Guatabú, que, bueno, lo están reclamando a un kiosco que sacó fiado. Qué raro, Martín haciendo esas cosas. No, la verdad que es muy buena onda, tuvimos la... La técnica, la técnica que es linda, es la de, te viene a saludar gente, te pone a saludar con gente, que si hoy te fuiste sin pagar, esa Martín la hace un montón. La hace un montón. Están en el kiosco, piden, me das no sé qué, justo le vienen a hablar, ¿qué haces? No, sí, pum, se va, y el kiospero se queda así. Ay, claro, claro. La hace todo el tiempo esa Martín. Esa es la gran, la gran de Martín. Lucas, muchísimas gracias, muy copado, muy buena onda, te agradezco un montón por la entrevista, y bueno, tal vez antes del fin de año pinchamos los huevos de nuevo para charlar un poquito más de cine, música y algo más acá en Noche Alucinante. Cuando quieran, chicos, un placer, abrazo gigante. Un gran abrazo, despedimos a Lucas Friedman con Los Pericos haciendo Torito y ya volvemos acá en Noche Alucinante.